¿Qué sensación le queda de la vida de él y su aporte? Y recordarlo con esa bondad, con esa cercanía que tenía con todos vosotros y su compromiso con los pobres y los perseguidos, los niños, la sensibilidad que tenía para captar las cosas. Para, a pesar de decir cómo él iba aprendiendo, fue aprendiendo en su vida de acercándose al mundo de los pobres, de los perseguidos, de los excluidos. Y eso lo hizo ser un hombre, porque era un hombre de mucha fe, creía y vivía esa fe en que todo lo que haga al más pequeño, a él se lo hacemos al Cristo. Y tenía un gran amor por Cristo y por toda su iglesia, a pesar de que a veces no le comprendía mucho, a pesar de que él era un hombre de iglesia, de comunidad, no de iglesia de estructuras, sino que de una iglesia, de pueblo de Dios, como lo definió el Concilio Vaticano II. Por eso es que a mí me hace pensar también en las obras con don Enrique Orbeal, del cual era muy amigo de los dos. Porque son, y dar gracias a Dios porque hemos tenido la posibilidad de tener verdaderos saltos que nos han enseñado. Don Fernando Aristía, don Sergio, don Enrique Orbeal, don Jorge, don Carlos González, muchos de ellos hemos sido privilegiados. Así que le damos gracias a Dios también a nosotros, a nosotros, a nosotros, a nosotros de la iglesia. Además que, y también que hay que seguir el ejemplo.